Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición Dos cuerpos sin vida fueron localizados envueltos en sábanas en la zona 6 Video de seguridad capta el preciso momento en el que vehículo de los responsables los dejan tirados en la calle De nuevo agentes y familias de policía salen a las calles del Centro Histórico a protestar Por lo que llaman injusticias del Ministerio de Gobernación por no otorgarles incremento salarial Un hombre que trabajaba en la plomería fue hallado sin vida y con múltiples golpes en el cuerpo Esto debajo de un puente en Quetzaltenango En noticias internacionales, Comunidad Internacional intensifica presión sobre gobierno nicaragüense Para que cese represión a grupos inconformes con mandato del presidente Daniel Ortega Además, barco que se encontraba en riesgosa actividad turística cerca del volcán Kilauea en Hawái, Estados Unidos Es golpeado por una bomba de lava en un incidente que deja 23 heridos ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este martes 17 de julio de 2018 Un día con el hallazgo de dos cuerpos sin vida También una manifestación por familiares y agentes de Policía Nacional Civil Que continúan exigiendo incremento salarial Estas y otras noticias las tendremos a continuación Así que los invitamos a que se queden con nosotros en esta emisión De una hora que iniciamos de inmediato y lo hacemos con las siguientes imágenes Y precisamente lo que anunciábamos en los titulares Los cuerpos de una mujer y un hombre fueron localizados en un callejón de la octava calle B Y 14 avenida en la zona 6 capitalina Según socorristas de bomberos voluntarios Tenían golpes contundentes en el rostro Y la mujer estaba desnuda En las imágenes captadas por una cámara de seguridad Se puede evidenciar como un grupo de personas a bordo de una camioneta de lujo Descienden y abren el baúl Y de la misma sacan a los dos bultos Que aparentemente son los cuerpos En el principio del video parece tratarse de basura Pero ahora se ha determinado que estas personas serían precisamente quienes dejaron estos cuerpos Que aparecen en las imágenes de bomberos voluntarios Cuerpos sin vida que fueron hallados esta madrugada En el callejón de la octava calle B y 14 avenida en la zona 6 capitalina A continuación observaremos el video donde precisamente se observa a esta camioneta Que deja a los dos cuerpos en el lugar Va que es mujer la de atrás es mujer cabal Es mujer Y de la zona 6 capitalina vamos a Quetzaltenango Donde también fue hallado sin vida el cuerpo de un hombre Este localizado por vecinos debajo de un puente Que divide las zonas 4 y las zonas 5 de San Mateo en Quetzaltenango Aparentemente esta persona presentaba múltiples golpes El Ministerio Público trasladó el cuerpo a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses Para continuar con la investigación Se estima que el asesinato pudo ocurrir ayer por la noche La información preliminar proporcionada por familiares Indican que el nombre del fallecido es Henry Abimael Cuyuch Funes Henry Abimael Cuyuch Funes Que laboraba como ayudante de plomería Y meses antes también había trabajado como maestro de un colegio de la localidad Información que ocurre a esta hora también En Escuintla, usarios del transporte extraurbano que viajan de Escuintla, Siquínalá Denunciaron el abuso que cometen ayudantes de las unidades Quienes aumentan la tarifa del pasaje Aduciendo que a causa de las extorsiones Son pocos los buses que circulan por lo que se arriesgan a sufrir un atentado Por tal razón, agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Escuintla Han colocado operativos con la finalidad de detener este abuso Que está afectando a los usuarios Quienes por necesidad de trasladarse a sus hogares o trabajo No tienen más que pagar el excedente del pasaje Los incrementos van desde los 5 hasta los 10 quetzales Por lo que las autoridades realizan este día operativos en la ruta Donde han sancionado ya con multas a los pilotos de unidades Que cometen este abuso del incremento del pasaje De manera no autorizada ¿Qué ocurre en la ciudad capital? A esta hora de nuevo policías y familiares de agentes Salen a las calles a protestar en contra del Ministerio de Gobernación Por lo que califican como injusticias al no otorgárseles Las solicitudes de incremento salarial Nuestro compañero Alberto Cardona le ha dado cobertura A esta manifestación pacífica hasta esta hora Y nos tiene el informe a continuación Alberto, ¿qué ocurre con estas personas? ¿Y dónde se encuentran precisamente a esta hora manifestando? Adelante William, muy buenas tardes Efectivamente esta mañana Pues por lo menos unas 100 personas Familiares de agentes de la Policía Nacional Civil De distintas comisarías Pues protestaron Una protesta pacífica que inició A partir de las 10 de la mañana En los alrededores de la Procuraduría de los Derechos Humanos Donde con carteles en manos y consignas Pues solicitaron la presencia del Procurador Jordán Rodas Quien acompañó esta manifestación pacífica Les dio el acompañamiento necesario Tuvieron una reunión Donde pudo ingresar la prensa nacional e internacional Y se sostuvo esta reunión Explicando el Procurador Que mantendrá la serie de investigaciones De por qué la cúpula de la Policía Nacional Civil Y también del Ministerio de Gobernación No han hecho efectivo el pago de este aumento salarial Que vienen exigiendo los agentes policíacos Desde hace ya varios tiempos Durante esta reunión que duró casi 25 minutos El Procurador Jordán Rodas Junto a las personas que se encontraban manifestando Pues realizaron una caminata Una caminata pacífica Hacia los alrededores del Ministerio de Gobernación Donde se pudo observar pues un fuerte contingente De elementos de la Policía Nacional Civil Evitando que los manifestantes Pues pudieran ingresar a la puerta principal Al momento que el Procurador de los Derechos Humanos Pues quiso ingresar al Ministerio de Gobernación Fueron cerradas las puertas principales Y esto generó pues la molestia del Procurador Que tuvo que esperar por lo menos casi 20 a 25 minutos Para que dos agentes de la PNC Pues pudieran solicitarle algún tipo de información E ingresaran a las instalaciones del Ministerio de Gobernación Donde hay que comentar y explicar Que ninguna autoridad Es decir, el Ministro de Gobernación El Viceministro de Gobernación O representantes de Comunicación Social Del Ministerio de Gobernación Atendieron al PDH El PDH solo entregó una carta Donde está solicitando Que en 24 horas El Ministro de Gobernación Pues lo atienda Junto a las personas Que han resultado Dagnificadas Acá les presentamos Algunas de las declaraciones Tanto del Procurador de los Derechos Humanos Como de agentes de la PNC Que han sido destituidos Que han comentado Que ellos van a continuar En pie de lucha Hasta que el Ministro de Gobernación Tenga una mesa de diálogo Y les pueda explicar Con cifras Las cifras que ellos están solicitando Del por qué no se les ha entregado Este bono de 1.800 quetzales Para los más de 35.000 agentes De la PNC En todo el país Acá las declaraciones Del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Tengo yo a la ex agente Milton Ismael Estrada de León Con un récord limpio De servicio de casi 5 años Y que después de haber manifestado Fue despedido Y el hecho de manifestar Ni la ley de la policía Ni menos en la Constitución Está prohibido Para ninguna persona También he escuchado A las señoras acá presentes Esposas, familiares De los agentes De la Policía Nacional Civil Cuentan lo bajo De sus salarios También situaciones Que han comprometido Las finanzas de su hogar Porque pagan En un banco del sistema El 24% de interés Imagínense eso Ahorita solo en dos bancos Pueden adquirir créditos Y una suma de penalidades Que ellos tienen Y yo soy Procurador De Derechos Humanos De todos los habitantes Del territorio Y pues Es parte de mi trabajo Y con mucho gusto Asumo el reto De insistir Hacer incidencia Y como magistrado de conciencia Procurar que tengan un trato digno Los policías en activo Y también los jubilados De esta institución Que muchos Exigimos seguridad Y las manos de ellos están Pero ellos No están siendo tratados Como seres humanos Y están siendo objeto De múltiples cambios También en la cúpula También lo cual Les resta Seriedad A la institución De la Policía Nacional Civil Y luego de terminar Esta plática Con usted En medio de comunicación Me voy a dirigir Y ellos también Para eso van a acompañar A solicitar una audiencia Con carácter de urgencia Al ministro de Gobernación Para plantearle Si no se pueden evadir Estos problemas Mi nombre es Milton Estrada ¿Verdad? Fue la fecha 23 Sábado 23 de junio Que me notificaron En la comisaría 32 Ahí laboré Bastante tiempo Yo para 5 años de servicio Estaba de Ya en ese momento Estaba de turno de ojo Ya había ingresado Y me llamaron Que tenían para mí Un oficio Incluso mis compañeros Pues no No se animaban A decirme Que tenían ya una baja La propuesta de baja En mi mano En la mano de ellos ¿Verdad? E incluso utilizaron A un capellán Que es de la policía Que ustedes conocen De valor y servicio Porque ni el oficial Se animaba a darme Dicha noticia Porque si ustedes van A la comisaría 32 Y preguntan por mi persona Todos van a hablar Perdón bien de mí Van a hablarle De mi trabajo Nunca fui sancionado Nunca fui consignado Ni antes De ser policía Ni después Nunca tuve problemas Con nadie Ni con el comisario De la institución De la comisaría 32 Y me preguntaron Si yo había tenido Algún problema Con alguien ¿Verdad? Y motivos Para leer ¿Dónde me dieron Lo que es la propuesta De baja Que ustedes ven ahí? ¿De alguna represaria Si usted llega A estar a favor O en contra Del aumento salarial De expresar Si usted Usted tendría La libertad De expresar Lo que usted piensa Como mando policial A favor o en contra ¿O tiene el miedo A alguna represaria Que por dar Alguna declaración A los medios de comunicación Pueda ser usted destituido? En ningún momento En ningún momento Yo considero De que deben De respetarse las leyes A favor o en contra Mi comisario Ustedes iniciaron Una lucha Creo que hay que Seguirla adelante La ley es bien clara Nadie es superior A la ley Todos tienen derecho A hacer todas las peticiones Que en ley correspondan Y si ustedes Lo están haciendo Pues que bueno Mi comisario Con todo respeto Me alegra que sepa De las leyes Artículo 35 La ley de la PNC Prohibición para el policía Declararse en huelga Pertenecer a algún partido político Y transgredir cualquier ley Está en la ley Que está prohibido Manifestar para el policía Nacional civil Yo considero De que de igual manera No está estipulado En el 35 Únicamente los aspectos Que ya mencionaste Y somos muy respetuosos De la ley Creo que no podemos Salirnos del margen De la ley Tanto nosotros Como institución policial Como ustedes Que tienen derecho A hacer su derecho De petición y manifestación A todos los medios De comunicación Desde ya les pido Que demos seguimiento Aquí el comisario Muy respetuoso Está dando su opinión Respecto a las manifestaciones Estoy seguro Que el ministro Dejen a tomar cartas En el asunto Bueno Han escuchado Las declaraciones Tanto del procurador De los derechos humanos Como de las personas Que se han visto Afectadas En las destituciones En las solicitudes De este dinero De 1800 Que sale Como parte De un bono Que se les había ofrecido Por parte De las autoridades De la PNC Donde se encontraba El exdirector De la policía Nery Ramos Y Ramos Y también El exministro De gobernación Francisco Rivas Ninguna De las autoridades Tanto de la cartera De gobernación Como de la policía Nacional civil Han querido Brindar declaración Alguna ¿Cuál ha sido Su postura? Han informado Que no estarán Dando a conocer Ninguna postura Sobre esta manifestación Hay que recalcar Que comunicación social Del ministerio De gobernación Esta mañana No comunicó Sobre una actividad Que se realizó En la academia De la policía Nacional civil Como parte Del aniversario De los 21 años De la policía No convocaron A los medios De comunicación Así evitando Que se le cuestionara Al ministro De gobernación Del por qué No se ha solucionado Esta problemática Del tema Del aumento salarial Para los más De 35 mil Agentes de la policía Nacional civil Imágenes de mi compañero En cámara Luis Acceso Y Alberto Cardona Y con esta información Manifestación Que ya finalizó Hace aproximada 20 minutos Ya se encuentra libre Tanto en los alrededores De la Procuraduría De los Derechos Humanos Como en los alrededores Del Ministerio de Gobernación Yo regreso con ustedes William A los estudios centrales De Noticiero Guatevisión De inmediato Vamos del centro histórico En la capital A Mazatenango Xuchitepeque Es donde también Se realiza una manifestación Por parte de comerciantes Del antiguo terminal Y mercado número uno De Mazatenango Ellos salieron a manifestar En contra de la municipalidad A la que señalan De incumplir las promesas De realizar mejoras En los mercados La marcha recorrió Las principales calles De Mazatenango Al momento de pasar Frente a la antigua terminal Algunos vendedores Tomaron la decisión De no apoyar el movimiento Cuando se llegó Frente al mercado Número uno Un vendedor de verduras Tuvo que guardar Su producto Porque los inconformes No estaban de acuerdo Que mientras ellos Manifestaban El estuviera vendiendo La marcha Llegó Frente a la comuna Mazateca Donde se conformó Una comisión De 15 personas Para ser recibida Por el alcalde Manuel Delgado La verdad es que No hemos llegado A la verdad A ningún consenso A ningún acuerdo Estamos En espera otra vez Hasta que resuelva El consejo municipal Pedimos mejoramiento Para la terminal Mejoras para el mercado De comida Y para el mercado De frutas Y no se han hecho Ningunas mejoras Mientras que El alcalde Manuel Delgado Dijo Que ya se está Corrinando La construcción De las galeras Para los carniceros Y los comerciantes De la terminal En el tema De los contratos De locales Tendrá que ser Abordado En reunión De consejo Por una Guatemala en paz Cristian Cosoto Noticiero Guatevisión Y antes de la pausa Le informamos Que la comunidad Internacional Intensifica la presión Sobre Nicaragua Para que cese La represión Y se desarme A los paramilitares Que asedian A los manifestantes Que están pidiendo La salida Del presidente Daniel Ortega El secretario general De la ONU Antonio Guterres Demandó al gobierno De Nicaragua La represión Que ha dejado Unos 280 muertos Desde el inicio De las protestas El 18 de abril Que piden La salida Del presidente Daniel Ortega Hay un número De muertos Que es chocante Y hay un uso De tal De la fuerza Por parte De entidades Ligadas Al Estado Que no es Aceptar Además Estados Unidos Y 13 países Latinoamericanos También exigieron También exigieron El cese De la violencia Intimidación Y amenazas Así como El desmantelamiento De grupos paramilitares A los que se les atribuye La mayor parte De las agresiones Los llamados internacionales Se dan luego Del sangriento Fin de semana Que dejó Más de una decena De muertos Por las víctimas Cientos de estudiantes Marcharon el lunes Para exigir justicia Y pidieron la liberación De los jóvenes Detenidos En las protestas Ortega Alega Que las manifestaciones Son parte De un plan terrorista Y golpista La oposición Lo acusa De instaurar Una dictadura Y pide anticipar Para marzo Las elecciones Presidenciales De 2021 El diálogo Está suspendido Desde el 18 de junio Mientras la iglesia Católica Sigue intentando Convocar Nuevos encuentros Y en Hawái Una bomba de lava Del volcán Kilauea Impactó Un barco turístico Dejó 23 heridos Y uno En estado grave Una bomba de lava Del volcán Hawaiano Kilauea Impactó Lunes Con un barco turístico Dejando 23 personas heridas La embarcación Hacía un tour De lava En Big Island Que ofrece paseos Para ver de cerca El área Donde la lava Toca al mar El bote Quedó cubierto De lava Y con un agujero En el techo El Kilauea El volcán Más activo Del mundo Hizo erupción El 3 de mayo Forzando la evacuación De miles de personas Y destruyendo Cientos de estructuras Una de las fisuras Más activas La 8 Continúa en erupción Y su lava Ha formado una pequeña isla A pocos metros de la costa Según el Servicio Geológico De Estados Unidos El servicio explicó Que probablemente Se haya acumulado Un túmulo submarino Bajo el agua Que emergió Por encima Del nivel del mar Los científicos Creen que la actividad Volcánica Puede ser precursora De una erupción mayor Similar a la que ocurrió A mediados De la década De 1920 El juicio en el caso Por el fraude Por supuestamente Tratar de limpiar El lago de Amatitlán Conocido como Agua Mágica Continúa en torre de tribunales Nuestra compañera Suseli Contreras Le da seguimiento A este tema Suseli buenas tardes Adelante Así es Como seguimiento Al juicio Agua Mágica El tribunal Cede Mayor Riesgo Este día presentó Ante las partes procesales Las pruebas Que fueron decomisadas En las oficinas de AMSA Se trata de una USB Y un disco duro Pese a la oposición De los defensores De Roxana Valdetti Y los demás acusados Este día El perito De la Comisión Internacional Contra la Impunidad En Guatemala Hizo publicar Las pruebas Estos son archivos Aplicaciones del archivo Por ejemplo Audios Que aparecen en los archivos Las configuraciones En este caso Pues estoy en una extracción Completa de la información Como tal Puedo ver los documentos Los documentos Están en PDF En Word Que contiene el dispositivo O sea Por lo general Los teléfonos Pocas veces Pocas veces Mantiene una información De archivos Como tal Excel O Word Que a veces Son un poco Compatidos Con distintos teléfonos O por la capacidad De los mismos Imágenes Que en este caso Hay Según esto Hay 612 Imágenes Por ejemplo Y otra vez Voy a recalcar Las fechas Varían Según Cuando fueron tomadas Cuando fueron grabadas En el dispositivo Varían las fechas Textos Que aparecen Que básicamente Son textos Del sistema Como tal Videos Que aparecen Dentro de ellas Esta evidencia Fue presentada Por Orlando Natarena O analista De la CICIG Los defensores De los acusados Se oponían Puesto que el ministerio Público No presentó La cadena de custodio Por en Guatemala En Paz Uceli Contreras Y Bayron Secaida Y en otro de los procesos El caso de defraudación Aduanera de la línea La justicia pronta Y cumplida Se desvanece Ante la cantidad De acciones Que están interponiendo Los abogados En este proceso Como nos explica Un analista jurídico A quien entrevistó Verónica Orantes Verónica buenas tardes Adelante Buenas tardes William Derivado Que el caso La línea Quedara paralizado Por la vicepresidenta Roxana Valdetti Conversamos Con la asociación De investigación Y estudios sociales En este caso Con el analista Jurídico Gustavo García Fon Quien nos comentaba Que los abogados De la defensa Debeían manejarse Sobre las normas Éticas Otro de los puntos Que consultamos Es si consideraba Que los abogados Estaban manejando Por litigio malicioso Veamos las respuestas Los sindicados Y sus representantes Pueden optar Por Los recursos De defensa Y las estrategias Que La ley establece En términos Generales Cuando un ciudadano Común Es sindicado De la comisión De cualquier delito Lo que se esperaría Es la Aplicación Pronta y cumplida De la justicia Y resolver Su situación Jurídica Lo antes posible Llama la atención Que En algunos De los casos De alto impacto Se haya manifestado Exactamente Lo contrario En Interponer Cualquier tipo De recursos Con Fines De retardar El proceso penal Y no No es eso Lo que La justicia Espera Y tampoco Es el mensaje Que La ciudadanía Quiere recibir De momento Todo está Enmarcado En el Derecho de defensa Y del debido Proceso Establecido En la Legislación Pertinente Cualquier Inconformidad Ante Una resolución O actuación De los órganos Jurisdiccionales Pues puede ser Objeto De recursos Pero hay que Tener en cuenta Que El ejercicio Del derecho De defensa También tiene Los límites De la ética Los límites Del decoro Y pues eso Es importante También que Los que asesoran A los sindicados En procesos De alto impacto Le transmitan El mensaje De que Pues hay que ejercer El derecho De defensa Pero dentro De ciertos parámetros Parte que Resaltó El analista Es que la justicia Debe ser pronta Incumplida Además en este caso Hay que recordar Que es la sala De mayor riesgo Quien deberá resolver La recusación Interpuesta por Roxana Valdetti Por una Guatemala en paz Verónica Orantes Y José Orellana Y ahora vamos Al Congreso de la República El presidente De la Comisión De Asuntos Electorales Espera que un diputado Más firme el dictamen Del transpugismo Para presentar el documento La información La amplía Nuestra compañera Dulce Rivera Dulce buenas tardes Adelante con esta información Gracias Julia Muy buenas tardes La Comisión De Asuntos Electorales Esperará esta semana Para reunir La única firma Que le hace falta Para presentar El dictamen Favorable A la reforma Al artículo 205 Ter de la Ley Electoral Y de Partidos Políticos Que se refiere Al transfugismo Y es que según El presidente De esta sala De trabajo Algunos diputados Firmarán Pero razonarán Su voto Teniendo en cuenta Que no estarían De acuerdo Con la modificación Este artículo Tampoco se trató De derogar Que simplemente De dejar Como había sido Aprobado Inicialmente Yo considero También que los diputados Pues si votaron 107 Los mismos Podrían seguir En esa misma posición No se cambia El criterio Fue que se exercionó Un pedazo Del artículo Pero eso no quiere decir Que no se pueda hacer Se está igual Como lo habían votado La corte también Ya dictaminó Favorable Entonces yo considero Que en eso Pues podríamos avanzar Un poco en tiempo Y que es solo Un solo artículo Que también Disminuye El tiempo de análisis Esta propuesta Busca que los diputados Que renunciaron A su partido Y a su bancada Puedan buscar La reelección Tendiendo en cuenta Que la ley Aprobada en 2016 Establece Esta prohibición Además la comisión También analiza Otras iniciativas De ley Propuestas Por diferentes Diputados Y en las cuales También estarían Buscando modificaciones A la ley electoral Y de partidos políticos Sin embargo Por el tiempo La comisión Considera Que no estarían A tiempo Para dictaminar Y que los cambios Entren en vigencia En el proceso electoral De 2019 Se le hizo el llamamiento A través del hemiciclo A la Corte de Constitucionalidad Y todavía No nos la ha hecho llegar Yo creo que está siendo Atrasada No sé Cuál es la circunstancia Pero no ha llegado Al hemiciclo Para poder Debatirla nuevamente Por los tiempos Que ya no Ya no va a ser posible La más Cercana sería La que se encuentra En la Corte de Constitucionalidad Pero como le explicaba La Corte No sé Ni por qué motivo La ha atrasado No nos la ha hecho llegar Eso pues Está haciendo Que se nos atrase La convocatoria Es en enero Entonces estaríamos Ya Fuera de tiempo Mientras que En la Corte de Constitucionalidad Aún están Por enviar Algunas reformas A la ley electoral Que fueron dictaminadas Por el Congreso Y que los diputados Esperan Ellos den el visto bueno Para que se pueda Regresar al Pleno Para su aprobación final Por una guatemala En paz Dulce Rivera Y Juan Carlos Pérez Y la música Y el ritmo De Bohemia Suburbana Está sorprendiendo A los peatones En el Paseo de la Sexta Esto en la Zona 1 ¿Qué ocurre en ese lugar? Nuestra compañera Esli Mel Garejo Nos informa En este momento Esli buenas tardes Adelante ¿Qué está ocurriendo? Allá en el Paseo de la Sexta Adelante Escuchamos Así es Buenas tardes William Y todos los televidentes Les informo Que sí En efecto Me encuentro en la Sexta Venida Específicamente Frente del Centro Cultural De España En donde En estos momentos Recién Finalizó La agrupación Bohemia Suburbana Que está dando Un concierto Acá en el Paseo de la Sexta El concierto Se dio Desde el Centro Cultural De España Donde todos los peatones Podrían observar Este Este concierto La ocasión Que lleguen A este concierto Que será el próximo 8 de agosto Y no solo Estará la agrupación Bohemia Suburbana Sino también Estarán también Con músicos Guatemaltecos Y toda una Orquesta Que se llevará a cabo El próximo 8 de agosto William Esta es la información Que tenemos Hasta el momento Regresamos al estudio Por una Guatemala En Paz Es Limel Garejo Y Luis Sacché Y el quinto Programa de Apoyo Para Infraestructura Escolar Invertirá aproximadamente 75 mil quetzales Por escuela Para mejorar Las condiciones físicas De por lo menos 2 mil establecimientos Educativos Silvia López Buenas tardes Adelante con la ampliación De esta información La aprobación De 170 millones De quetzales Adicionales Al presupuesto Destinado Para educación En este año Permitirá el desarrollo Del quinto programa De apoyo En infraestructura escolar En este momento Se encuentran Analizando Un listado De escuelas Y las necesidades Que estas presentan Solo Que el Ministerio De Educación Termine de hacer El análisis De las escuelas Ya llevan Más de mil Y en cuanto Tengan El listado Completo Se hace La asignación Será el botonazo Y ustedes Van a tener La posibilidad De podernos Apoyar Hay todo Un proceso De supervisión Hay Auditoría Al mismo Manejo De los fondos Las OPF Tienen capacitación Permanente Y hay Acompañamiento Y supervisión De parte nuestra De hecho Ahí ha habido Menor costo También En las obras Ya ellos Han trabajado En muchos casos En este tipo De intervenciones Por lo tanto La garantía De que va a haber Transparencia Es mayor Este programa Se desarrolla Con fondos propios Del Estado Y se ha logrado El presupuesto Para beneficiar A dos mil escuelas Se espera La aprobación De un préstamo Realizado Al Banco Interamericano De Desarrollo Para poder beneficiar A dos mil escuelas Más Por una Guatemala En Paz Silvia López Díaz Y en lo que va Del año Las muertes Por desnutrición Aguda Se han incrementado En un 79% En Altaverapá Se concentra La mitad De casos De niños Fallecidos Este año Con un número De 11 Cuando históricamente Estas cifras Se daban En Huehuetenango Y San Marcos Hasta el 26 de mayo Último El Ministerio de Salud Había registrado La muerte De 25 menores De 5 años Por desnutrición Aguda Un 79% Más De casos En relación Con el mismo Período Del 2017 Cuando la cantidad Era de 14 Aparte De Altaverapaz Otros departamentos Afectados Con este tipo De muerte Son San Marcos Y Huehuetenango Con 5 Con 5 casos Cada uno Y Chiquimula Y Zacatepeques Así como también Jalapa E Izabal Con un caso Cada uno De los niños Fallecidos El 84% Tenían menores Tenían menos De 2 años Y son parte Del grupo Que debe ser Atendido Por el programa Ventana De los Mil Días 15 murieron Entre enero Y febrero Mientras Una infección Generalizada Fue la causa De muerte De 14 De los menores Con desnutrición Aguda Y 4 De las 25 Víctimas Que fallecieron En su vivienda Y a raíz De este terrible Tema De la desnutrición Que golpea A la niñez Guatemala Nuestro director Haroldo Sánchez Nos tiene las siguientes Palabras Entre líneas Le voy a formular Una pregunta ¿Conoce usted A un alto funcionario De este gobierno Que sufra De desnutrición? Que pregunta Tan tonta ¿Verdad? Porque a través De los impuestos Tienen dinero suficiente No solo para comer ellos Sino también Si se puede Invitar al yerno De Donald Trump Y darle una OV para cena Con tenedores 5 estrellas Todo para chaquetear Digo yo Mientras tanto Los niños De las zonas Más vulnerables Siguen muriendo Por la falta De alimentos Y de atención Del Estado Obligado A dar satisfactores Sociales A la inmensa Mayoría De guatemaltecos Pero ni modo ¿Habrá acaso A quien le importa? Y estas muertes Por desnutrición Señoras Y señores No es por designos De Dios Sino de la corrupción Y la ambición De quienes se aprovechan Cada cuatro años Para llegar A gobernar Y precisamente Estos terribles datos Y alarmantes datos Respecto a la desnutrición También Son parte De las redes sociales A esta hora Quienes rechazan Esta terrible situación De la desnutrición En Guatemala Como lo vemos A continuación Diversos han sido Los comentarios Sobre esta alza En niños Que han muerto Por desnutrición Aguda en el país En comparación Con los datos Del 2017 Yurasa Rivas Yurasa Rivas Señala Para ellos No hay ayuda Pero para sobrevalorar Las casas De los damnificados Del Volcán de Fuego No ponen peros Todas las muertes De estas personas Así como en los hospitales Es por culpa De tanto ladrón corrupto Que se queda Con millones Del pueblo Pero la justicia Llega Tarde o temprano Pero llega Luis Mena Que contradicción El pueblo Que les dio El poder Los tienen muertos De hambre Mientras ahora Los poderosos Cambian de talla Cada mes Porque están comiendo Como si fuera El último día La cámara No miente Janet Villa Mientras nuestras Autoridades Se sirven Con la cuchara grande Niños muriendo De hambre Dios ayude A todas Esas familias Blanca Mélida Lo que molesta Es la poca reacción Del gobierno Inepto que tenemos Ellos se hartan A costillas del pueblo Y se hartan Demasiado bien Sin gastar Nada de su jugoso Sueldo Como si fuésemos Potencias mundiales Con los suelditos Que se recetan Gaspar Rivera Y nuestros diputados Gastan millones En teléfonos Tablet E internet Esta es la Cruda realidad De Guatemala Diputados ladrones Para ver Todos los detalles Y que señala Esta nueva encuesta Lo invitamos A que usted Visite Nuestro portal Guatevision.com Los dejo Con más información Y el cobro Del alumbrado Público Provoca Descontento De usuarios De Energuate En Chiseca Altavera Paz Sin embargo Energuate Afirma Que este servicio Le corresponde A la municipalidad Usuarios Usuarios de la energía Eléctrica En el municipio De Chiseca Altavera Paz Están inconformes Con el pago Del servicio De alumbrado Público Que aseguran No recibir En sus comunidades Tenemos pruebas Tenemos Digamos Recibos De comunitarios Donde les cobran El servicio Inexistente No hay ningún Solo foco En la comunidad Los pobladores Señalan A Energuate De realizar El cobro El vocero De la empresa Responde Que el alumbrado Público Es una responsabilidad De la municipalidad Que de acuerdo Con el código Municipal Es la responsable De establecer La tasa De alumbrado Público Y definir Los clientes Que están sujetos A este pago Recientemente Unos pobladores Intentaron Interponer Una denuncia Sobre este cobro Que consideran Indebido El ministerio Público Les responde Que Según el código Penal El caso No encuadra En algún Delito O falta Como la conducta No es Tipificable No es un delito Y no es una falta Por lo que No nos compete A nosotros Esto se tiene Que llevar Por las instancias Que correspondan Y no Por el derecho penal Por una Guatemala En paz Desde el municipio De Chisec Alta Verapaz Reportó Santiago Botón Muy buenas Buenas tardes Amigos televidentes Informa el clima Como siempre En noticiero Guatevisión Vamos a tener cielos Parcialmente nublados Y alguna tendencia A lluvia Aunque mañana Miércoles Podríamos tener El paso De una onda Del este Que podría dejar El mayor acumulado De lluvia Hacia el norte De nuestro país El resto de la semana Pues tendremos Efectos De viento norte O ingreso De viento norte Con un sistema De alta presión Las condiciones Generales Del clima Pues cielos Completamente Despejados Para el departamento De Petén Gran parte De la franja Transversal Del norte Parcialmente nublado Sobre el departamento De Izabal Meseta Central Y Occidental Toda la costa Sur Y el oriente Las temperaturas Máximas Y mínimas Ciudad Guatemala Se mantendrá Entre los 16 A los 27 Grados centígrados Entre los 8 A los 21 Quetzaltenango Huehuetenango Entre los 12 A los 26 Máxima de 21 Para Sololá Zacatepecas Con máxima de 26 Al igual que Chimaltenango 19 en San Marcos Y 21 grados En el departamento De Totonicapán Las temperaturas De la costa sur Las tenemos en pantalla Retaluleu Xuchitepecas Escuintla Y Santa Rosa Entre los 30 A los 34 En el oriente El progreso Sube a los 33 Chiquimuli Sacapa A los 34 Una máxima De 27 grados Para el departamento De Jalapa En Jutiapa La temperatura Podría subir A los 32 Petén Con 31 Quiché Con 24 Alta Verapaz Con 22 29 grados Para el departamento De Baja Verapaz Y 30 grados En el departamento De Izabal Pronóstico del clima Para los siguientes Tres días Debido a esta onda Del este Podríamos tener Presencia de lluvia Mañana miércoles Esto podría ser Una lluvia aislada Al igual que el día Jueves y el día Viernes La temperatura De 27 grados Centígrados Esto sobre Ciudad De Guatemala Tendremos luz solar Esta tarde Hasta las 18 Horas Con 32 Minutos 13 horas Con 46 minutos El pasado fin de semana Dieron inicio a las actividades religiosas Como parte de las fiestas julias En Esquipulas Chiquimula Celebración que une al pueblo En actividades culturales Que sirven como atractivo turístico Decenas de feligreses Se unieron a los festejos En honor a Santiago Apóstol Patrono de Esquipulas Más de 500 personas Originarias de distintos municipios De Chiquimula Participaron en procesiones Y visitas a la cofradía De Santa Rosalía Esquipulas En donde festejaron Durante el fin de semana Al patrono de la ciudad El cual es venerado Como defensor de la justicia Especialmente Por agricultores Artesanos Y ancianos Y la Unión Europea Hizo un llamado a Rusia A China Y a Estados Unidos Para evitar una guerra comercial Y reformar La Organización Mundial Del Comercio El presidente De la Unión Europea Donald Tusk Pidió el lunes A China, Estados Unidos Y Rusia Evitar el caos De la Unión Europea De la Unión Europea Es el labor común De Europa China, Estados Unidos Y Rusia No destruir este orden Sino mejorarlo No empezar guerras comerciales Que se han convertido En conflictos candentes En nuestra historia Sino reformar Con valentía Y responsabilidad El orden internacional Basado en reglas Tusk Recordó Que el mundo Construido Durante décadas Trajo una Europa En paz El desarrollo A China Y el final De la Guerra Fría Además Pidió a China A Estados Unidos Y Rusia Que se comprometan A reformar La Organización Mundial De Comercio Para garantizar Condiciones igualitarias De competencia El presidente Estadounidense Donald Trump Estimó que Rusia La Unión Europea Y China Son enemigos De Estados Unidos En una entrevista Difundida el domingo Pekín y Bruselas Están en la mira De Washington En cuanto a sus importaciones China es objeto Desde hace 10 días De derechos de aduana Punitivos Del 25% Sobre 34 mil millones De dólares De productos Vendidos A Estados Unidos Continuamos con más noticias Si un programa De crédito Y becas Podría llevar A guatemaltecos A por lo menos 57 A estudiar A las mejores Universidades Del mundo La información amplía Esli Malgarejo Esli Adelante Te escuchamos El programa De crédito Becas Guate Futuro Dio inicio Y este año Son 57 Los estudiantes Aspirantes Que viajarán A todos los continentes Y se incorporarán A las mejores Universidades Del mundo Pues Guate Futuro Sin duda alguna Es una buena noticia Nacional Es una fundación Que otorga créditos Beca Para realizar estudios De maestría Doctorado Y especialización Médica A talentos guatemaltecos En las mejores Universidades Del mundo Hoy Estamos celebrando A la undécima Generación De beneficiarios Y ya tenemos A 351 Guatemaltecos Estudiando Que han estudiado O estudiando En las mejores Universidades Del mundo Este año Se seleccionó A 57 Candidatos Que ya están En el proceso Para ser beneficiarios Para ir a estudiar 11 de las 12 áreas Del conocimiento Únicamente Este año No recibimos Postulación Para arte A diferentes Universidades En Oceanía En Europa En América En fin Abarcamos Los 5 continentes Actualmente Son 171 Estudiantes Guatemaltecos Que están Devolviéndolo Aprendido A través De su profesión Al país Por una Guatemala en paz Es el Valgaremo Y el ex jugador Argentino Diego Armando Maradona Llegó a Brest Esto en Bielorrusia Donde será El nuevo presidente Del club Dínamo Diego Maradona Llegó el lunes A Brest Al oeste De Bielorrusia Donde fue nombrado Presidente Del club local Dínamo Desde abril Era técnico De un club De segunda división En los Emiratos Árabes Unidos Ahora Maradona Será responsable De las transferencias Y el desarrollo De estrategias Del club europeo El equipo Está actualmente En el sexto lugar Del torneo Bielorruso Cuando se lleva Disputada La mitad Del certamen Los dueños Del club Con el que Maradona Firmó por tres años Quieren llegar A la liga de campeones Y planean invertir En grande Y hay ecos Aún Del mundial De Rusia 2018 El presidente De Venezuela Nicolás Maduro Afirmó Que el triunfo De Francia En este mundial Fue gracias A África Porque varios De los integrantes De la selección Son hijos De inmigrantes El presidente De Venezuela Nicolás Maduro Dijo el lunes Que el título De Francia En Rusia 2018 Fue gracias A los africanos Ayer ganó El equipo De Francia Aunque parecía El equipo De África Ganó África Realmente Los migrantes Africanos Que han llegado A Francia Además Felicitó A la selección Francesa Y pidió El cese Del racismo Y la discriminación En contra De los inmigrantes Africanos Y latinoamericanos Conoceremos A continuación Actoris Guatemala Un proyecto De teatro Para personas Con capacidades Especiales Impulsado Tras la inquietud De una actriz Guatemalteca Que entrevistó Nuestro compañero Renato Martínez En nuestro estado Y la condición De no videntes Se nos ha dado La oportunidad De poder hacer teatro Mi objetivo Seguir adelante Voy en mi pequeña barca Buscando el horizonte Donde una vez Se perdió mi padre En ese inmenso marco En ese inmenso marco Gracias Renato Gracias por la entrevista Pues quiero contarte Que el proyecto Surge pues de una propuesta En donde nosotros deseamos Creo que como todo artista Debemos de caer En cierto punto En un momento De decir Bueno ¿Qué le estoy ofreciendo A la sociedad? Y para mí fue Muy pero muy importante Encontrarme Con las personas No videntes Pues mi rama La verdad Es que no es esta Sino que es Más que todo Musical Pero gracias a Dios Y gracias a A nuestra maestra Mari Pues nos hemos sentido Bastante bien En el asunto Del teatro Y me he sentido Bien Nos hemos sentido Bien En el arte Que estamos Experimentando Pues Pues a partir de ahí Surge la idea Al verlos a ellos En la calle Cuando yo caminaba Cerca de ellos A diario Sin embargo Creo que como artista Me detuve un día Y dije Es el momento De brindar una oportunidad A partir de mi arte A partir del teatro Yo deseo brindar Esa oportunidad A todos aquellos artistas Pues para que Sientan Y de veras Se puedan desarrollar En el ámbito artístico Música Es una motivación De inicio Luego pues De oportunidades Pues de desarrollarse En el ámbito artístico Creo que no hay Mayor oportunidad Que esa Y sobre todo Pues el desarrollo Luego de una Educación teatral Para aquellas personas Que deseen Formarse En esta área Podemos hacer Lo que nos Propongamos Hacer Yo le invito A todas aquellas Personas De que tengan Una incapacidad Física Que no se pongan Barreras Se puede hacer Lo que uno Quiera hacer Luis Ache Renato Martínez Gracias por su sintonía Los dejamos Con la programación De Canal Guatevisión Y extendemos la invitación Para las 6 y 9 de la noche Para que usted conozca Más noticias Con permiso Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!